A ver, soy como... ¡TAN RÁPIDO COMES! ¿Te gusta mucho el yogur? ¿Por eso comes rápido? ¿Cómo no come esa nena? ¡Está enfermucha la nena! ¡Tiene varicela! ¡Ay! ¿Cómo come? Se ve que el hambre... ¡Pero te ensucia toda! La enfermedad no te quitó el hambre eso, ¿eh? ¡Pero mira la varicela que tenés acá! ¡Esto que también es varicela! ¡No, no, no! ¡Ya estás jugando mucho! ¡Así no! ¡Sueve! ¡Ay! ¡Sos un enchante cuando te vea tu madre! ¡Te va a matar y me va a matar también a mí! ¡No! ¡La cámara no! ¡Loca! ¡Chao! ¡No! ¡Come la cámara! ¡Para! ¡Ve!